Si te cuesta mucho aprender a perder, fíjate que no, fíjate que no. Aunque sea duro olvidar en la nieve, se devuelve a todo, fíjate que no, que no te veas llorando otra vez, no es de hombres. Y si me ayudan en la nieve, haces bien, no me nombres. Y si no consigues dejarme de amar, no te preocupes más, se puede, yo te lo quiero olvidar. Si te duele, mi miedo. Como siempre pasa ahora que hay desvuelve. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Antes era triste y ahora estoy bien Me siento bien, me siento bien Me siento bien, me siento bien Me siento bien, me siento bien ¿Cuál es tu asombro? Uh, 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 uh Y si no consigues dejarte de amar No te preocupes más, se mueve Yo te lo quiero evitar Si se mueve Dije que no Oh, 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 oh Yo no quisiera que el puro se acuerde Y si no consigues dejarme de amar No te preocupes más Se duele, yo no te dobro de una Si te duele Te quede no Ah, ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias.